Estamos, estamos, probando, probando Saludos a toda la comunidad Ya empezamos las transmisiones desde el estudio El zorro durmiendo Aquí vamos a empezar a tener Bastecero de tatuaje Y también vamos a poner algunos videos en YouTube Con ejemplos Con información Elegir el mejor tatuaje La posición Todo respecto al cuidado Todo respecto a Qué es lo mejor Dependiendo qué tipo de piel Si tienes una piel sensible Si tienes una piel un poco complicada Y lo más importante Las dudas las vamos a también poner en el canal Personas que tengan dudas de Si puedo tapar un tatuaje Si puedo hacer algo con un tatuaje ya hecho Y lo más importante Las personas que por primera vez Quieren hacerse un tatuaje Que sea un tema No es lo mismo que un hombre Se haga un tatuaje Y que una mujer Cuáles son los lugares más cómodos Para el primer tatuaje Y también Lo Referencia al tema de Cómo unir Unir un tatuaje con otro Que eso también es un tema ya En este momento recurrente Así que Aloha A todos Y Bienvenidos Gracias por ver el video